En 200 años, Costa Rica se ha hecho como país. Se ha ido armando sobre la marcha, ha ido inventándose y reinventándose. La lucha que papá dio para que la universidad fuera autónoma y económicamente siempre tendría que tener los medios que necesitara. El surgimiento en los 50 y 60 de las universidades públicas está motivado precisamente para contar con cuadros de profesionales que sirvan al Estado y a la sociedad. Tuvo un altercado ahí porque le decían que la poesía tenía que ser política. Y él dice que no, para que la poesía no era política. En realidad papá era un socialdemócrata, ¿verdad? ¿Por qué socialdemócrata? Porque no podíamos seguir en lo de antes y había toda aquella satanización del comunismo, ¿verdad? Entonces, cómo tomar lo bueno del comunismo y empatarlo para que la gente se lo pudiera, o sea, para que no fuera, para acabar un poco con ese conservadurismo, pero mejorándolo. Entonces, por eso él es un socialdemócrata, porque el Estado debe estar al servicio del costarricense, ¿verdad? No al revés. No al revés.